Bueno, pues yo tengo ya tiempo ya investigando la historia de Manuel Acuña, en parte porque soy familiar de él, un sobrino de los nietos, y en parte porque también me dedico a las artes. Soy músico, productor y publicista también. He trabajado en algo de video, de cine también. Bueno, de la familia soy el que traigo, por así que la banda artística, ¿no? Es por eso que empecé a investigar sobre la vida de mi familiar, de mi poeta. Hace tiempo hicimos por ahí, desarrollamos algún guion en cinematografía, pero tú sabes que hacer cine es muy ambicioso, ¿no? Entonces, no quiero decir que no queramos hacer algo en el futuro, pero ahorita por lo pronto, lo que estamos desarrollando, o lo que hemos desarrollado. Es un audiolibro, que son versos y poemas del poeta, dichos en situación, no están reclamados, justamente queremos volver con esa onda acartonada del poeta, ¿no? Cómo nos lo han presentado. Acartonado, frío, pasiturno, bohemio, suicida. Entonces, sabemos que la obra no es muy vasta, no es un prisma y tiene muchos matices. No solo tiene versos de desamor y de amor, sino que en su obra encontramos temas lúdicos, en donde ensalza la patria, en donde cuestiona la religión, a la vida. Una de las razones que me mueven a seguir viendo estos temas es que se hacen precisamente romper con ese razonamiento que nos han tenido acostumbrados del poeta así agregentado, ¿no? No hay que olvidar que era un chavo, tenía 23 años, 24 años cuando fallece. Y lo rescatable importante aquí es ver cómo un chavo de Santí, de esos años, pues llegó a la Ciudad de México a trascender de la manera que lo hizo, ¿no? Él se va a estudiar Medicina. Obviamente no se propone ser famoso, ¿no? Pero siempre con ese don para la escritura, entonces escribe en varios diarios de la capital, le dan varias columnas por ahí a esta ciudad, ¿no? Y entre otras cosas se mantenía, algo que lo que le mandaba acá a la familia. Y entonces empieza a llamar la atención el de los círculos de poetas, de los periodistas, del sector de los trabajadores, de políticos, de familias, pues de dinero en Ciudad de México. Es por eso que lo empiezan a invitar así a sus tertulias para presentar sus poemas. Bueno, el audio es prácticamente el mismo, sino que es el volumen y la ficha técnica es la misma, lo que cambia es por eso que es el patrocinador o el que nos lo produjo. Pero las voces ciencias son las mismas, es Víctor Antero Flores, Nistela Villaseñor, Francisco Javier López Ruiz, y Juan Manuel Rodríguez Salazar. Y por ahí Luis Gatica y yo tenemos ahí un cameo, una pequeña participación. Pero ellos son los, digamos que ahora sí que los lectores. ¿Qué es lo que se llama? En estas disciplinas siempre se reconoce al artista a veces que lamentablemente ya cuando falleció, entonces ya se empieza a voltear a ver su obra.